No me extraña nada que te vayas Hace tanto tiempo que no vas a en mí Has mudado el alma tuya de destino Y adivino que esa vez no volverás No me extraña nada, no me extraña nada que te vayas Nada, 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 no me extraña nada de ti Nada, 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 nada dejas en mí En mí, nada, nada, nada dejo la huella de ti Nada, 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 puedes irte sin mí Sin mí, no me extraña nada No, 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 yo No, 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 yo Brilla la mentira en tu mirada Eres como un vuelo sin llegada Se cerraron ya de golpe los caminos Y conmigo desde hoy no cuentas más No me extraña nada, no me extraña nada Que te vayas Nada, 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 no me extraña nada de ti Nada, 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 nada dejas en mí En mí, nada, nada, nada Nada, nada, nada Sin mí Nada, 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 nada Puedes seguirte sin mí Sin mí